Buenos días, amigos y amigas, bienvenidos un día más a este canal de YouTube de Valver Formación, donde subimos vídeos de control de finanzas de tributarios y mucho, mucho más. Bueno, el día de hoy vamos a ver un supuesto práctico en concreto sobre el impuesto a transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, en los cuales aparece una transmisión patrimonial monerosa y, por otro lado, un documento en el cual tributa por actos jurídicos documentados. Recordaros a todos que el día 3 de octubre comenzamos el grupo de técnicos inspectores de Hacienda y el día 4 de octubre comenzamos grupos de agentes de Hacienda. Si quieres que te ayude, abajo en el perfil os dejo el enlace. Bueno, amigos, sin más dilación, pasamos a la acción. El 25 de marzo del 2017 se formaliza una escritura pública de compraventa de una vivienda usada por un precio de 300.000 euros, satisfaciendo en el acto una cantidad de 30.000 euros. El resto del precio queda aplazado durante un año. Se incluye en la escritura una condición resolutoria explícita de la compraventa. Una condición resolutoria es como si fuera una hipoteca. Ahí te dice el artículo 11 de la hipotecaria. Es como si el banco te hubiera prestado una hipoteca. Como son entre particulares, pues bueno, existe una condición ahí resolutoria. Si os dais cuenta, se está mandando a la ley hipotecaria. Es como si fuera una especie de hipoteca. El vendedor es una sociedad dedicada a la promoción inmobiliaria y el comprador es una particular que adquiere la vivienda para su uso personal, quedando la operación sujeta y exenta. Le está diciendo que está sujeta y exenta en el IVA. Por lo tanto, si está sujeta y exenta en el IVA, por lo tanto, se le aplicaría transmisiones patrimoniales. ¿Vale? Se pide. Determine a qué modalidad o modalidades del impuesto a las emisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados está sujeta. ¿Vale? Quedando sujetas a las operaciones descritas, el sujeto pasivo, la base imponible, el tipo impositivo, la cuota tributaria, con base a lo dispuesto en el texto refundido de la ley del impuesto a las emisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Bueno, ya sabéis que en principio el impuesto a las emisiones patrimoniales, ¿vale? Pues graba las transmisiones patrimoniales, los actos jurídicos documentados, ¿vale? Y los documentos, digamos, administrativos. Bueno, en este caso, ¿vale? Pues vamos a ir viendo cosas. Primero vamos a sacar los datos y luego nos vamos y comentamos. Estamos en el tema 27, en concreto, en el supuesto primero. Vale, dice que el 25 de marzo, 25 de marzo, el X17, se supone que se produce una compra, una compra-venta de una vivienda usada, ¿vale? El valor que se le da a eso es de 300.000 euros, ¿vale? Dice que se entregan 30.000, se entregan 30.000 y el resto se aplaza a un año. El resto, se supone que es aplazado a un año, ¿vale? Vale, se supone que también esto está sujeto a una condición resolutoria. Resolutoria, ¿vale? El vendedor, el vendedor se supone que una sociedad, en concreto una... ¿Compre vivienda usada por 300.000 euros? Sí, compra vivienda usada por 300.000 euros. El promotor es un promotor de una inmobiliaria, ¿vale? El comprador es un particular, ¿vale? Que lo va a utilizar para su uso particular. Operación sujeta y exenta de IVA. Vale, el vendedor se supone que es una sociedad, una promotora inmobiliaria, ¿vale? Una inmobiliaria. Y se supone que es para su uso particular. El comprador de un particular que lo utiliza para su uso particular, o sea que no va a destinar ningún negocio. Y operación sujeta y exenta de IVA. Se supone que podría considerarse como una segunda transmisión, por lo tanto se supone que estaría sujeta y exenta de IVA. Si el comprador que compra podría renunciar a exención, en este caso no puede renunciar a exención. Si os dais cuenta, es un particular, ¿vale? Por lo tanto, si hubiera sido un profesional, por lo mejor, y realiza operaciones que están sujetas a IVA, bueno, pues por el artículo 22 podría renunciar a exención, pero en este caso no parece ser el caso. ¿Y abajo del vendedor pone...? O comprador con particular, que lo va a utilizar para su uso particular. Y la operación se le pone a estar sujeta y exenta, quiere decir que no debe tributar por IVA, ¿vale? Es algo que se renuncie, pero como el comprador no puede renunciar, pues evidentemente, para uso particular. Si hubiera sido un profesional, por lo mejor sí. Bueno, y a partir de aquí, pues te piden las distintas operaciones que tenemos. Dice, determina qué modalidad o modalidades del impuesto de las emisiones patrimoniales de estos jurídicos documentados está sujeta en este caso. Quedan sujetas a las operaciones descritas, quedan sujetas a las operaciones descritas. El sujeto es pasivo, base imponible, timón positivo y cuento tributaria de las mismas, con base a lo dispuesto en el texto refundido, la ley de impuesto de las emisiones patrimoniales de estos jurídicos documentados. Bueno, vamos a ir paso por paso, ¿vale? En principio, aquí lo que tenemos, se supone que es una, no está sujeta a IVA, por lo tanto, estaría sujeta a una transmisión, por lo tanto, dentro del impuesto de las emisiones patrimoniales, como supongo que indica, estaría una transmisión patrimonial onerosa, ¿vale? Pues la ponemos por aquí. Estamos, ¿vale?, ante una transmisión patrimonial onerosa. ¿Dónde tenemos eso regulado? Pues lo tenemos. Del artículo 7 al 18 del texto refundido de la ley del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, y por otro lado, el reglamento lo tenemos del 10 al 37 del reglamento del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Aquí le estoy poniendo el tipo de operación que tenemos aquí. Sí, como una transmisión se está vendiendo, ¿vale?, se supone que estamos hablando... Por el artículo 7 al 18 del texto refundido de la ley del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, y del 10 al 37 del reglamento del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, ¿vale? El artículo 7 al 18 del reglamento del reglamento del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, el artículo 7 del artículo 7 del reglamento del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, más o menos lo que voy a decir es que si no está sujeta a IVA, está exenta de IVA, exenta de IVA, os va a tributar por transmisiones patrimoniales onerosas. Luego, por otro lado, ¿vale?, al ser el comprador un particular, ¿vale?, pues según el artículo 22 de la ley de IVA, ¿vale?, no se puede renunciar a la exención de IVA. Por lo tanto, le estamos indicando con esto que evidentemente va a tributar por el impuesto de transmisiones patrimoniales, la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas, ¿sí?, por el artículo, bueno, esto sería el impuesto del artículo 22, el 21-22, ¿vale? Vale, luego, más cosas que tenemos por aquí, pues ya entramos con el sujeto pasivo y demás, ¿vale?, vale, nos vamos al sujeto pasivo, ¿dónde tenemos que regular el sujeto pasivo? Bueno, ya tenemos la primera parte de, la primera parte, la primera parte, sabemos que dentro de impuestos patrimoniales, dentro de impuestos de transmisiones patrimoniales jurídicos documentados, se regula la transmisión de patrimoniales onerosas, actos jurídicos documentados y actos administrativos, ¿vale?, por lo tanto, estamos ante una transmisión patrimonial y operaciones societarias, también que esté por ahí, transmisión en patrimoniales onerosas. Luego, sujeto pasivo, sujeto pasivo, le metemos los artículos sujeto pasivo, lo tenemos del 8 al 9, 8, al 9 del texto refundido de la ley del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, en el reglamento lo tenemos del 34 al 36, 34 al 36 del reglamento del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Estamos con el sujeto pasivo, ¿vale?, el sujeto pasivo, según la norma, es el adquiriente, ¿vale?, ¿sí?, según el artículo 8.1, ¿vale?, del texto refundido de la ley del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, quien paga esto es el que compra, ¿vale?, el sujeto pasivo, el sujeto pasivo es el que compra, es el adquiriente. Vale, ya hemos identificado el objeto del impuesto, hemos identificado el sujeto pasivo, ahora nos vamos con la base imponible, el adquiriente que compra, la base imponible, la base imponible, según la norma, es el valor venal, el valor venal del precio que se ha pactado en la operación, ¿vale?, lo tenemos en el artículo 10 del texto refundido de la ley del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, ¿vale?, y en el reglamento lo tenemos del 37 al 50 del reglamento del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, ¿vale?, ¿cuál es la base imponible?, pues si os voy a ver el artículo 10, artículo 10 de la ley del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, se supone que sería el valor venal, en este caso sería el importe de la venta, ¿vale?, en nuestro caso, si os va a denunciar, está pactado en 300.000 euros, creo que era, si os voy a ver por aquí, te lo dice aquí, dice, compra 20 de la leyenda por un precio de 300.000 euros, por eso sería el valor venal, 300.000 euros, sí, valor venal, sí, seguimos, cuota tributaria, vamos dándole números, cuota tributaria, el importe de la venta, en nuestro caso, 300.000 euros, ¿vale?, la cuota, cuota tributaria, o sea, lo que hay que pagar, la cuota tributaria tenemos regulada, en el artículo 11 al 12, del texto refundido de la ley del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, y en el reglamento, el 51 o el 53, del reglamento del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, bueno, en este caso, ¿vale?, se supone que se aplica la normativa estatal, se supone que sería un 6%, ¿vale?, el importe estatal, el importe estatal, supone que sería un 6%, nosotros le aplicamos el importe estatal, no sabemos que en la comunidad autónoma tendrías que quitar a la comunidad autónoma y ver el importe que se aplica, ¿vale?, normalmente la norma, pues, te establece ahí unos parámetros, pero bueno, puede ser más, puede ser menos, según la normativa autonómica, vamos a suponer que nosotros le aplicamos la normativa estatal, sería un 6%, por lo tanto, la cuota sería 300.000 por el 0,6, el 0,06 tendría que pagar, en este caso, 18.000 euros de impuesto, ¿sí?, ¿se ve eso?, vale, siempre que hay una escritura pública, evidentemente se supone que te lo tiene que hacer un señor, que es el señor notario, y ya entramos con otro tipo, otro tipo de operación dentro del impuesto de transmisión para datos jurídicos documentados, ¿vale?, que serían los actos jurídicos documentados, ¿vale?, bueno, pues entramos ahora con los actos jurídicos documentados, ¿vale?, al existir escritura pública, al existir escritura pública, pública, ¿vale?, el notario, notario, pues, también, tributa, por actos jurídicos documentados, ¿dónde tenemos nosotros regulados los actos jurídicos documentados?, por los actos jurídicos documentados lo tenemos regulado, del 27 al 44 del texto refundido de la ley del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, y en el reglamento, pues lo tenemos del 66 al 87, 66 al 87 del reglamento del impuesto, del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, sí, en el existir escritura pública, lo tanto hay que pasar por notario, los notarios, evidentemente, hay que tributar por actos jurídicos documentados, ¿vale?, sí, que es la parte de documentos notariales, dentro de actos jurídicos documentados tenéis documentos notariales, los documentos administrativos, los documentos mercantiles, vale, en el notario, según el artículo 31, el artículo 31 del texto refundido de la ley del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, ¿vale?, se supone que tenemos por un lado una cuota variable, una cuota fija, una cuota fija y una cuota variable, la cuota fija es lo que cobra el notario por cada papel, digamos, el papel que te da el notario, evidentemente, tiene un timbre, ¿vale?, vale, pues sería, la cuota fija lo tenéis en el 31.1, ¿vale?, y se supone que se paga 0,3 euros, 0,3 euros por pliego y 0,15 euros, ¿vale?, por folio, esto para que se entienda es cuando el notario tenga una escritura está con timbre, ese timbre hay que pagarlo, ¿vale?, varios requisitos, lo voy a poner por aquí, ¿vale?, esto es por modo de explicación, primero, los requisitos que se tienen que dar para aplicar la cuota variable son, ¿vale?, que el objeto del contrato es una cosa, el objeto del contrato sea algo evaluable, quiere decir que se puede evaluar económicamente, por ejemplo, un piso, por ejemplo, se puede evaluar económicamente, luego por otro lado, que contenga un acto que se pueda registrar, que se pueda registrar en un registro, ese registro mercantil, registro de la propiedad, lo que sea, ¿vale?, y aquí hay otra cosa que es lo más importante que tenemos, bueno, es lo más importante que hay que tenerlo en cuenta, ¿vale?, no están sujetos, no, están, sujetos, ¿vale?, a la parte fija, las transmisiones patrimoniales onerosas, y las operaciones societarias, ¿vale?, ¿qué quiere decir eso?, que si yo tengo que tributar por transmisiones patrimoniales onerosas, ¿vale?, pues no te voy a estoy pagando, no tengo que pagar la parte variable de actos jurídicos documentados, ¿vale?, si aún aparece, pues son incompatibles, por lo tanto, como aquí tenemos, en este caso, nosotros hemos dicho que una transmisión patrimonial onerosa, lo hemos dicho en el primer apartado, por lo tanto, no tendría que pagar la cuota variable, solamente tendría que pagar la cuota fija, ¿vale?, pues se lo indicamos por aquí, al ser la operación, una operación, una transmisión, bueno, al tributar, mejor dicho, al tributar, al tributar por transmisiones patrimoniales onerosas, pues es incompatible con la parte variable, con la parte variable de actos jurídicos documentados, ¿sí?, quedaros con eso, ¿vale?, sería, se supone que tiene que pagar por lo que el notario le dé, por cada pliego, cada folio, ¿vale?, y por la parte variable, no tendría que pagar, por lo tanto, resumiendo, va a tributar, en nuestro caso, en nuestro caso, ¿vale?, esta operación, esta operación, tributa, por, transmisiones patrimoniales onerosas, por un lado, y por otro lado, actos jurídicos documentados, dentro de actos jurídicos documentados, solamente, por la parte, por la parte fija, la parte variable no tiene que tributar, porque, como está tributando ya por transmisiones patrimoniales onerosas, es incompatible que tribute por la parte variable de actos jurídicos documentados, ¿sí?, vale, pues este también estaría listo, nos vamos con el segundo, eso lo hacemos rápido, vale, seguimos avanzando, ah, bueno, me falta otra cosa, perdón, me falta otra cosa, cuidado, 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 antes de pasar al siguiente, vale, como hemos dicho antes, tenemos una condición resolutoria, vale, la condición resolutoria, también tributa aparte, vale, aquí tenemos por un lado la compra-venta, la compra-venta, como hemos dicho, tributa por un lado, por transmisiones patrimoniales onerosas, y por actos jurídicos documentados, en la parte fija, pero tenemos aquí la condición resolutoria, la condición resolutoria, es como si fuera una hipoteca, quiere decir que también hay que pasar por caja, vale, vale, ponemos por aquí, respecto a la condición, respecto a la condición, discusión resolutoria, discusión resolutoria, vale, tributa por transmisiones patrimoniales onerosas, artículo 7 al 18, del texto refundido de la ley, de impuestos, transmisiones patrimoniales, y actos jurídicos, actos jurídicos documentados, y en el reglamento lo tenemos del día al 37, 10 al 37, del reglamento del impuesto de transmisiones patrimoniales, 7 al 18, y, ¿sí? ¿sí? vale, y aquí entramos con el artículo 7, según el artículo 7, del texto refundido de la ley, del impuesto de transmisiones patrimoniales, y actos jurídicos, y actos jurídicos documentados, vale, las condiciones resolutorias, las condiciones resolutorias, como viene por aquí, condición resolutoria, decía por aquí, significa que todo lo quiero decir, explícita, comprometra, con relación, con relación al artículo 11, de la ley hipotecaria, de la ley hipotecaria, vale, no tributan, tributan por IVA, ni por transmisiones patrimoniales onerosas, ¿vale? o sea, esta condición en principio no va a tributar por IVA, ni va a tributar por transmisiones, pero sí que va a tributar por actos jurídicos documentados, sin embargo, sí tributan por actos jurídicos documentados, los actos jurídicos documentados, los artículos del 27 al 44, de la ley del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, y por otro lado, del 66 al 87, ¿vale? del reglamento del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos, actos jurídicos documentados, ¿vale? ¿sí? vale, en este caso, pues se supone que sería por la escritura pública, por la escritura pública, tendría que tributar por actos jurídicos documentados, según el artículo 31, ¿vale? de la ley del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, ¿vale? no tributo por transmisiones patrimoniales honorosas, ¿vale? pero sí que tiene que tributar por la parte de documentos notariales, ¿vale? o sea, la escritura hay que pasar por caja, por los actos jurídicos, por el artículo 31, la ley del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, cuidado con esto, porque aquí tenemos dos operaciones, ¿vale? tenemos por un lado la compra-venta en sí, ¿vale? y por otro lado tenemos una garantía, que es la condición resolutoria, las dos se supone que tienen que pasar por caja, ¿vale? entonces, la compra-venta, como se supone que, tenemos que plantearnos si lleva IVA o no lleva IVA, si lleva IVA, evidentemente no puede llevar transmisiones patrimoniales honorosas, o sea, no tiene que tributar por el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, y si no lleva IVA, pues tenemos que plantearnos si tiene que tributar por transmisiones, seguramente va a tener que tributar por el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, como en este caso se supone que una segunda transmisión, pues evidentemente estaría exenta de IVA, salvo que el que compra pudiera, digamos, renunciar a la exención, si acordaros para renunciar a la exención, se supone que tiene que ser, pues alguien, una empresa o un autónomo que pueda, digamos, que ejerza una actividad que no esté exenta de IVA, quiere decir que pueda emitir las facturas con IVA, en ese caso se podría, podría renunciar a la exención, ¿vale? Y, pues tributaría, no pagaría nada, digamos, pero tampoco tiene que tributar por transmisiones patrimoniales, por actos jurídicos documentados, por el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, ¿vale? Pero habría que irse a la normativa autonómica, según donde se esté realizando la operación, y pasarlo por la, por la, digamos, la agencia tributaria o la delegación de hacienda que exista en la comunidad autónoma correspondiente, ¿vale? Además de eso, además de eso, hay una escritura de compraventa, esa escritura de compraventa hay que pasarla por caja también, quiere decir por actos jurídicos documentados, por lo tanto va a tributar transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Dentro de actos jurídicos documentados se diferencian, se pagan por dos cosas, hay una parte fija y una parte variable. La parte fija se le aplica a toda la escritura, sin embargo, la parte variable hay que tener cuidado, depende si se dan los requisitos del 31 o no, ¿vale? En este caso, como digo, en la compraventa, como ha tributado ya por transmisiones patrimoniales anerosas, pues tiene que tributar por la parte fija, que era un 0,3 por pliego y 0,15 por cada hoja, digamos, eso son por las copias que te da el notario, los papeles de esos timbrados que te da el notario cuando te hace una escritura, digamos, básicamente, ¿vale? que hay que pasar por caja. Y luego, aparte de eso, hay que ver si para la parte variable, en este caso no hay parte variable, porque como hemos dicho antes, es incompatible, según artículo 31, es incompatible la parte, es incompatible, digamos, la parte variable del impuesto con transmisiones patrimoniales anerosas, ¿vale? Por lo tanto, solamente se pagaría por la parte variable. Y luego tenemos otra operación, ¿vale? La otra operación que tenemos aquí es la condición resolutoria. La condición resolutoria, este sujeto también te manda al artículo 11, ¿vale? Es como si fuera una hipoteca, ¿vale? Es una especie de garantía, ¿vale? Esa garantía, está regulada en el artículo 7, te dice que no tiene que tributar, ¿vale? por el impuesto de transmisiones patrimoniales, sino que tributar, que esta no tributa por ahí, ni por IVA tampoco, solamente habría que tributar por el documento que se ha hecho, ¿vale? Si lo tienes que pasar, tendrías que pasarlo por actos jurídicos documentados, así que te tendrías que pagar por esos documentos, por el artículo 31 de la ley del impuesto de patrimonio, actos jurídicos, impuesto de transmisiones patrimoniales, y actos jurídicos documentados, ¿sí? Vale, para aquí tenemos, como digo, son tres cosas, por un lado tenemos la compra-venta, la condición resolutoria, compra-venta, transmisiones patrimoniales honorosas, actos jurídicos documentados, la parte variable, y luego tenemos la condición resolutoria, que no tiene que tributar por transmisiones patrimoniales honorosas, pero sí que tiene que pasar por caja, por actos jurídicos documentados, que son la escritura que se supone que se ha hecho en este caso, que se supone que tendría que pagarla, ¿sí?